qué tal mis amigos cómo están aquí te saluda joselo y bueno este es un vídeo cortito porque les cuento que estoy armando lo que será el set para mis vídeos de youtube ahora con más ganas ya saben todo está cambiando o ya cambió entonces el que no ofrece no vende lo que no se vende no se ofrece entonces todo es basado en social media ahora y entonces vamos a tener que hacerlo así esto fue el gran motivo por lo que también decidí rediseñar todo lo que era mi espacio de trabajo que aquí lo tenemos ok entonces les voy a presentar mi equipo ok qué es lo que yo ahora para comenzar esta señorita es una acer predador ya es una gaming computer pero es lo mejor para hacer ediciones de este vídeo es súper poderosa bien super super linda y entonces prácticamente aquí tengo dos monitores aquí sale de esta se va para esta todo lo que es vídeo y aquí tengo todo lo que son fotos ya es una macbook air que no necesita mucho poder para editar fotos pero también está enlazado con con hdmi y viene aquí lo reproduzco todo para tener mejor visión ok entonces ahora el set cuenta con esta luz que es bien barata valen creo que como 45 dólares no es mucho no soy tan fancy y bueno aquí tenemos la la nueva que me acabo de comprar que es la fuji la xd3 hermosísima estoy en que hago un hdmi un monitor para que yo pueda verme que es lo que estoy haciendo ok después te estoy probando otro que me ha llegado son mis micrófonos wireless que son los móviles wm x1 y este es el que voy a tener yo ok este que voy a tener yo estaba probando también estos lavaliers que son los power wise baratos y súper lindos también el road el micro mike y bueno aquí tengo un montón de cosas que hoy día no estoy terminando de acomodar aquí bueno tengo este mi gimbal dj a otra cámara de vídeo un martillo otra cámara de vídeo y bueno así va a estar la cosa y bueno espero que le que les guste que les guste el vídeo que les voy a presentar va a ser un anuncio para todos mis clientes para el año mis clientes de fotografía ok entonces no se lo pierdan y nos vemos pronto cuídense hasta pronto